Con el actor que va a hablar ahora, hemos compartido una experiencia que ya para muchos ha quedado en el olvido cuando ocupamos una iglesia en Vallecas para protestar contra la ley de extranjería de José María Aznar, uno de los mayores criminales de esta tierra. Pero antes de dar la palabra a Alberto San Juan, quiero aquí hacer un recordatorio a los movimientos sociales, especialmente de Madrid, pero también del resto del Estado. Tenemos una deuda con los presos políticos, con las presas políticas de otras partes del mundo, porque cuando hablamos de los titiriteros, cuando hablamos de gente que ha sido injustamente encarcelada tantas veces que periodistas cuyos periódicos o radios han cerrado, muy poca hemos movilizado aquí en Madrid. Esto tiene que cambiar, sea preso político, en otras partes del mundo o titiriteros de Madrid. Señoras y señores, seguimos en la confrontación. Las partes enfrentadas son las mismas de siempre. La razón suprema de los beneficios privados frente a la idea del bien común. La dictadura de los poderes económicos frente a la posibilidad de una democracia participativa donde todos los pueblos puedan ser dueños de su propia historia. La destrucción, no ya de la vida digna, sino de la vida entera, frente a la defensa de todo lo vivo, lo único sagrado. La defensa del planeta, nuestra única casa verdadera. El sistema que hoy gobierna nuestras vidas se basa en última instancia en la destrucción de todo lo vivo. Y solo puede mantenerse a través de la ignorancia y del miedo, es decir, de la propaganda y de la represión. En los pasados carnavales en Madrid vivimos uno de los más aberrantes y de los últimos casos de represión ejercida por el sistema. Dos artistas contratados por el Ayuntamiento de Madrid fueron encarcelados de forma incondicional, acusados del delito de enaltecimiento del terrorismo, por hacer una obra de títeres en la cual, entre otras cosas, se denunciaba el uso del terrorismo por parte del sistema para criminalizar la protesta social. Estos titiriteros, Raúl y Alfonso, han sido puestos en libertad, pero el juez mantiene los cargos, así que pueden volver a la cárcel y esta vez durante años, con lo cual no podemos olvidarles y tenemos que seguir con ellos hasta que retiren todos los cargos. Y no solo eso, hasta poner en evidencia la estrategia de intoxicación y de acoso. El ataque contra los titiriteros forma parte de una estrategia de acoso y derribo del Gobierno Municipal de ahora Madrid, elegido con el mandato expreso de transformar esta ciudad para ponerla al servicio de quienes la habitan. La movilización social en España, en el Estado español, ha dado lugar a candidaturas de cambio en todos los niveles del Estado. Y eso es una gran noticia y es imprescindible, pero no basta. No podemos fiarlo todo al ámbito institucional. Ningún partido va a cambiar nada sin una ciudadanía crítica y organizada en la calle. Es tiempo de revitalizar la movilización social, de reconstruir las asambleas de barrios, las asambleas de colectivos. Es tiempo de volver a las plazas. Puestos a desear, y el deseo es libre, como debería serlo todo, yo no desearía que triunfase un grupo de gente muy sabia y muy honesta que supiera gobernarnos muy bien. A mí me gustaría participar humildemente en la experiencia colectiva de aprender a gobernarnos por nosotros mismos. Buenas tardes. Gracias.